Cántame una semillana de mi virgen de Rocío Y la llevo en mi sentío, que vivo en tierras lejanas Y la llevo en mi sentío, cántame una semillana, una nueva calzadío La llevo en mi corazón y de mi vida la estrella está en mis cinco sentíos No puedo vivir sin ella y en mi virgen de Rocío Cántame una semillana que estoy soñando con verla Que estoy soñando con verla, cántame una semillana que estoy soñando con verla Que vivo en tierras lejanas y no dejo de quererla Y no dejo de quererla, que vivo en tierras lejanas y no dejo de quererla Cántame una semillana porque yo quiero aprenderla La llevo en mi corazón y de mi vida la estrella está en mis cinco sentíos No puedo vivir sin ella y en mi virgen de Rocío Cántame una semillana de mi virgen de Rocío De mi virgen de Rocío, cántame una semillana De mi virgen de Rocío Que vivo en tierra lejana que vivo en tierra lejana y los sentimientos míos Y los sentimientos míos Y los sentimientos míos que vivo en tierra lejana y los sentimientos míos Cántame una semillana de las que quita el sentido La llevo en mi corazón y de mi vida la estrella está en mis cinco sentíos No puedo vivir sin ella y en mi virgen de Rocío Cántame una semillana que aunque yo viva muy leo Que aunque yo viva muy leo Cántame una semillana que aunque yo viva muy leo Que vivo en tierra lejana y sus ojos son mi espejo Y sus ojos son mi espejo Que vivo en tierra lejana y sus ojos son mi espejo Cántame una semillana de quererla yo no dejo La llevo en mi corazón y de mi vida la estrella está en mis cinco sentíos No puedo vivir sin ella y en mi virgen de Rocío No puedo vivir sin ella y sus ojos son mi pm No puedo vivir sin go gerade No puedo vivir sin 마 No puedo vivir sin él Gracias.